Música Tardes para volver, déjame solo Cansado de esperar, he decidido No volver a querer, yo siento frío En este corazón, está vacío Música Tardes para volver, déjame solo Cansado de esperar, he decidido No volver a querer, yo siento frío En este corazón, está vacío Espero que tú quieras, como yo quiero Olvidar es mejor, tarde has venido Has conseguido al fin, de mi olvido Márchate de una vez, mucho he sufrido Música Espero que tú quieras, como yo quiero Olvidar es mejor, tarde has venido Has conseguido al fin, de mi olvido Márchate de una vez, mucho he sufrido Música 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 Con profundo anhelo Ni a cautivar, mi vida en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar, con tan profundo anhelo Ni a cautivar, mi vida y las pasiones No vuelvo a amar, a tan crueles corazones No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás Porque el amor, es una ave pasajera Que se anida, y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar, y a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar, jamás, jamás Amar Amar Porque el amor, es una ave pasajera Que se anida, y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar, y a sentir lo que ahora siento No, no vuelvo a amar, jamás, jamás Jamás, jamás Me acuerdo Cuando eras niña Tu mirada linda y tierna Tus ojos lucían radiantes Como un sol de primavera Entra tonificante Entra tonificante A ondular tu cabellera 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 Entra tonificante Me acuerdo Cuando eras niña Tu mirada linda y tierna Tus ojos lucían radiantes Como un sol de primavera Entra tonificante Entra tonificante A ondular tu cabellera Entra tonificante A ondular tu cabellera Entra tonificante A ondular tu cabellera Tu cuerpo ya está formado, tu labio ya va al sorriente Eres una señorita que va llena de ilusiones y su corazón palpita Que va llena de ilusiones y su corazón palpita Ahora que ya te descobré y piensas enamorarte Qué bueno yo dedicarte son estos bien amorosos Que lleguen a lo más hondo de tu alma tan preciosa Y pueda por fin lloverme en tus brazos primorosos Y pueda por fin lloverme en tus brazos primorosos Ahora que ya eres joven y piensas enamorarte Qué bueno yo dedicarte son estos bien amorosos Que lleguen a lo más hondo de tu alma tan preciosa Y pueda por fin lloverme en tus brazos primorosos Y pueda por fin lloverme en tus brazos primorosos ¡Oh! ¡Oh! mundo me aconseja que te olvide, que tu amor es un fracaso y nada más, pero a pesar de todo yo te quiero, que me importa lo que digan los demás, te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso, aunque destroces mi alma en mil pedazos, la dicha de mi vida está en tu amor, te quiero y que te quiero con todito el corazón, y si el mundo es un juez que me condene, en tus brazos soñaré mi salvación. Todo el mundo me aconseja que te olvide, que tu amor es un fracaso y nada más, pero a pesar de todo yo te quiero, que me importa lo que digan los demás, te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso, aunque destroces mi alma en mil pedazos, la dicha de mi vida está en tu amor, te quiero y que te quiero con todito el corazón, y si el mundo es un juez que me condene, en tus brazos hallaré mi salvación. Buscaba mi alma con la paz, tu alma, buscaba yo la virgen que me prende, que me prende, 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 me prende. En el pebril, el insomnio del amor, buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueños me visita, en el niño, para partir con ella mi cariño, Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del tiempo Y para Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Y en un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Y en la fragancia del edén perdido Amar, 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 llevar herido Por un ardo celeste el corazón Es tocar los vinteres de la gloria Es que en tus ojos se escucha tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y en morir a tus pies me adoración Amar. 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 A tus ojos negros, de sóndica leyenda, yo guardo en mi escarcela el mejor madrigal. Dame a pesar tus labios, como preciada prenda, para calmar la enorme locura de este mal. A tus ojos negros, de sóndica leyenda, yo guardo en mi escarcela el mejor madrigal. Dame a pesar tus labios, como preciada prenda, para calmar la enorme locura de este mal. Mira, mi corazón es un triste mendigo, que vive taciturno, enfermo y sin abrigo. Pidiendo lenitivo para sus grandes males. Si tú me amas de vera, nunca me abandones, que yo, mi eterna amada, te haré mis canciones. En cambio del ingenuo amor que me regales. Por un beso de paz, en mi senda de abrojo. Y una escala romántica, en mi senda de amor. Yo llevo el alma plena, de líricos antojos. Para tu ser de besos, para tu gran dolor. Mira, mi corazón es un triste mendigo, que vive taciturno, enfermo y sin abrigo. Pidiendo lenitivo para sus grandes males. Si tú me amas de vera, nunca me abandones, que yo, mi eterna amada, te haré mis canciones. En cambio del ingenuo amor que me regales. Si tú me amas de vera, nunca me abandones, que yo, mi eterna amada, te haré mis canciones. Tamba de mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Samba, yo a ti te canto, porque mi canto derrama amor Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que alumbraste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más El tiempo me va matando, y tu cariño será, será El tiempo me va matando, y tu cariño será, será Estrella, tú que miraste, tú que alumbraste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Lloran, lloran los guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando, y los he visto llorando Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles Lloran, lloran los guaduales Lloran, lloran los guaduales Lloran, lloran los guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando, y los he visto llorando Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Lanzar alagres de canto, quedan las mielas y las cigarras O envueltos en polvarelas, que se levantan en los caminos O envueltos en polvarelas, que se levantan en los caminos Caminos que azota el viento, al paso alegre del campesino También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Lanzar alagres de canto, quedan las mielas y las cigarras O envueltos en polvarelas, que se levantan en los caminos Caminos que azota el viento, al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando, o cantando por la vida Somos como los guaduales, a la vera del camino No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero Es inútil que trate, de borrar el recuerdo Esa límpida tarde, de que alzón de mis ruegos En mi boca dejaste un rosario de besos En mi boca dejaste un rosario de besos De tu vida entera, soy el único dueño Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en la senda, de tus labios pervejos Voy pagando la ofrenda, de tus cálidos besos Condenarme al olvido, será inútil quimera Como el sol en los ríos, a mi alma en tus venas Y tu amor que es mi vida Aunque ya no lo creas, vivirá mientras vivas Y vivirá cuando mueras Vivirá mientras vivas, vivirá cuando mueras No podrás olvidarme, me amarás en secreto No podrás olvidarme, me amarás en secreto Porque siempre al mirarme, me dirá tu silencio Que otra vez quiere darme, un rosario de besos Que otra vez quiere darme, un rosario de besos Que otra vez quiere darme, un rosario de besos Que otra vez quiere darme, un rosario de besos Ya ves, esa distancia que nos tienes separado No ha podido volar de mi mente tu recuerdo Y cada día que pasa extraño tus caricias Tus besos, tus palabras eran la alegría de mi corazón Ya ves, esa distancia que nos tienes separado No ha podido volar de mi mente tu recuerdo Y cada día que pasa extraño tus caricias Tus besos, tus palabras eran la alegría de mi corazón Hoy he vuelto a mirar un retrato a mi bien Y me he puesto a pensar que no puedo vivir sin ti mujer Porque sufro al saber que me quieres olvidar Cuando yo tanto te amé Mujer Hoy he vuelto a mirar Por retrato a mi bien Y me he puesto a pensar Que no puedo vivir sin ti mujer 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 Oye Oye bajo las ruinas de mis pasiones En el fondo de esta alma que ya no alegras Entre polvo y sueños Entre polvo y sueños y de ilusiones Frotan en humesinas mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquella sorda En que presa en mis brazos En que presa en mis brazos Te adormecías Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos Capullos sellos Los intensos dolores Que mis entrañas Sepultan sus raíces Con los hechos En las humedas grietas De las montañas Guarda pues este triste y débil manojo Que te ofrezco Que te ofrezco y aquellas Glores sombrías Guárdalo y nada temas Que son despojos Del jardín de mis ondas Melancolías 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 No será tan grande tu desdén Como grande fue entonces mi amor Tu crueldad ha igualado también a lo inmenso que fue mi dolor, pero quiero que sepas, mujer, que el castigo te puede llegar de querer como quise yo ayer. Que en vez de reír, tendrás que llorar. El pasado me hace sonreír al pensar en ingenuo que fui. Siempre ha sido un eterno fingir el cariño de tu alma hacia mí. El olvido me ha curado ya y en mi pecho no existe tu altar, esperando mi venganza estar. Y en vez de reír, tendrás que llorar. Música 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 esta ilusión Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón Ven que la dicha nos espera cuando dormes en quimera esta ilusión Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón El amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto Amor que sembraste un día Rosas de esperanzas que tiene el alma mía Amor que llegaste riendo Amor que te vas llorando Ayer de dicha cantando Hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo un querer un cariño como de santo y vi la luz en la noche de mi extravío Te adoré y a pesar de quererte tanto hoy me has enseñado hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto con llanto No podrás olvidarme, de eso yo estoy seguro Porque he sido en tu vida, aunque lo niegues, tu gran amor Y tendrás que llevarme, muy dentro de tu alma Como se llevan siempre, las cosas grandes del corazón No podrás olvidarme, de eso yo estoy seguro Porque he sido en tu vida, aunque lo niegues, tu gran amor Y tendrás que llevarme, muy dentro de tu alma Como se llevan siempre, las cosas grandes del corazón El hecho que hoy te vayas, haciendo alante de tu traición Solo está demostrando, que es muy color de tu corazón Pero que me has querido, y que yo he sido tu gran amor Y no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón Pero que me has querido, y que yo he sido tu gran amor Y no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón El corazón Sonido de Dios Música Música Quiero ser en tu vida, algo más que un instante, algo más que una sombra, algo más que una paz. Música Quiero ser en ti misma, una huella imborrable, un recuerdo constante y una sola verdad. Música Seré llanto en tus ojos y en tus labios la risa, seré el fin y el principio, las tinieblas y la luz. Música Y la tierra y el cielo, y la vida y la muerte, estoy más en mi vida, estoy más en mi vida, has venido a ser tú. Música Y la tierra y el cielo, y la vida y la muerte, estoy más en mi vida. Música Y la vida y la muerte, estoy más en mi vida, has venido a ser tú. Música 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 Música